Hey, un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y el día de hoy estaremos hablando acerca del artículo de Forbes donde declaran que la Xbox es el dispositivo tecnológico gaming más decepcionante del año. Desde muy temprano el día de hoy quería hablar de este tema, me he dado cuenta que el profesor gamer me ha ganado de mano, ¿no? Creo que publicó un video hace un rato, no lo he visto todavía porque normalmente en este tipo de videos opinión espero pues no contaminarme antes de emitir mi propia opinión, aunque estoy seguro de que las maneras en que vamos a tratar el tema son completamente diferentes, no he visto de qué ha hablado el profesor, pero en mi caso yo no quiero hablar del contenido como tal de lo que se dijo en ese artículo, de lo que quiero hablar es de la reacción que ha despertado y por qué pues creo que la gente está reaccionando de manera equivocada al artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, yo también coloqué esto en mi Twitter y también tuve algunas reacciones de descartar ese artículo porque era una harta de incoherencias, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que el artículo en sí no tiene ningún tipo de incoherencia o sea, todo lo que dice el autor de este artículo en Forbes, pues la verdad es que está bastante coherente o sea, él explica las motivaciones detrás de cada uno del motivo, o sea, las motivaciones detrás de la decisión de nombrarlo de esta manera, ¿no? Entonces, a lo que te das cuenta es que la comunidad de videojugadores reaccionan de una manera un tanto ya de descartar el artículo porque está automáticamente criticando o atacando a un dispositivo al cual yo tengo un pensamiento diferente. Esto lo he visto como ha ocurrido en mi canal cuando hablé de no compres la PlayStation 5 Entonces, ¿por qué tú le vas a decir a la gente que no compre la PlayStation 5? Eso no se hace, eso es hacerle daño a la marca, etcétera, 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 ¿no? Y insisto, o sea, yo creo que el artículo de Forbes y mi video vienen dados desde una experiencia personal Y tanto lo que yo comento en mi video como lo que dice el artículo de Forbes son opiniones completamente basadas en la coherencia y experiencia de cada uno de nosotros Pero evidentemente él tiene una experiencia respecto de Xbox diferente a la mía Ya sea por su propia personalidad, expectativas o lo que ha vivido él Así que yo tengo una experiencia completamente diferente a PlayStation 5 Y desde mi punto de vista, yo me atrevería a decir que para mí el artículo electrónico de videojuegos más decepcionante del año ha sido la PlayStation 5 Yo tengo una PlayStation 5 que, pues, funciona cuando le da la gana Y que he intentado, pues, ya activar la garantía Y bueno, esto ya es otro discurso que no tiene que ver directamente con PlayStation Más con las tiendas Game, que como siempre, pues, son una severenda basura Pero ese es otro discurso Bien, el asunto está entonces en que Tenemos como videojugadores que empezar a dejar de ser reaccionarios con un pedazo de plástico Es importante que aprendamos a aceptar las críticas Aunque no estemos de acuerdo con ellas Porque las críticas vienen de una experiencia personal Y este, pues, escritor de Forbes, periodista de Forbes Evidentemente tiene una experiencia poco positiva en varias cosas que él alega Y que además son bastante coherentes y en las que en muchos casos yo le daría la razón Sin embargo, debido a mi propia experiencia personal Hay elementos a los que yo diría que, si bien tiene razón Simplemente no me parecen suficientes como para catalogar a Xbox Series X Como el peor lanzamiento o la peor decepción del 2020 en cuanto a videojuegos se refiere Yo me atrevería incluso a decir que me decepciona mucho más La casi o la inexistente cantidad de tarjetas gráficas Ampere y RDNA 2 disponibles Donde han sido lanzamientos paupérrimos Donde el 90% o más de los usuarios no han podido hacerse con una tarjeta Eso me parece aún más decepcionante Un producto al cual no tienes acceso Un producto que en teoría es muy bueno Pero que no lo puedes saber porque no puedes comprarlo Y no puedes no por falta de dinero sino porque no hay Entonces eso yo diría que a mí particularmente me parecería mucho más decepcionante Que el tema de la Xbox Pero ahora fíjense como las experiencias cambian según quien le haya tocado Que en mi caso ustedes saben que tengo una Playstation 5 Que está defectuosa Ya no sé si por hardware, si por software A este punto ya no sé qué pensar Pero el hecho de que cuando instalas el sistema Funcione, puedas jugar por hora Me termine el Miles Morales Lo apague y no vuelva a encender Porque no es que ni siquiera no arranca el software Sino que llegan a una pantalla en negro Donde todavía le das al botón del Playstation Y te muestra un símbolo Pero no te muestra el menú Significa que la Playstation está funcionando Que algo mal está funcionando detrás Y para mí es un problema de software Yo sigo pensando que es un problema de software Pero evidentemente no lo puedo confirmar ahora mismo Y sin embargo con la Xbox Series X No he tenido absolutamente ningún problema Aun cuando de inicio me decepcionó más que la Playstation 5 En términos de darme una experiencia nueva Y de hecho estaría jugando mucho más como el Playstation 5 Si pudiera de no ser porque justamente no funciona Ahora si nosotros hacemos esta pregunta al contrario Por ejemplo al compañero de plataforma Alex White Donde ustedes saben que él está teniendo muchísimos problemas Con la Xbox Series X Les aseguro que su experiencia A pesar de que su Playstation le vino defectuosa En cuanto al porto HDMI Que su experiencia con Playstation 5 Está siendo mucho más favorable Que su experiencia con Xbox Series X ¿Significa eso que él tiene más razón que yo? ¿O que yo tengo más razón que él? No, absolutamente no Tanto mi canal como la revista Forbes Como el periodista de Forbes Están expresando una opinión En base a una serie de experiencias personales Y el descartar ese tipo de cosas automáticamente Porque no se alinean con tu línea de pensamiento Lo siento mucho Pero desde mi punto de vista Te hace automáticamente un fanboy O una persona tóxica Porque el tema está en que Ya no es que yo estoy diciendo No me gusta Xbox Series X Porque no puede con los 4K Son 4K de mentira Que ya serían Una serie de argumentaciones Que no tienen ningún sentido Que es lo que utilizan muchos Youtubers tóxicos Es directamente mentiras Acerca de una máquina Como se hizo con Playstation 4 Pro En su momento Donde pues no Que no tenía capacidad de 4K Etcétera, etcétera Y todo esto, ¿no? Pero eran mentiras directamente Entonces Ese tipo de argumentaciones Como siempre he dicho Son argumentaciones poco inteligentes Y que además un poco eroden Tu opinión al respecto ¿Por qué? Porque Cuando tú Habiendo tantos motivos Por ejemplo Yo puedo hablar y decir A mí la Playstation 5 Me parece decepcionante Porque su software Me parece completamente inestable He tenido problemas Me parece que tiene todavía Muchas cosas por pulir Y lo puedo decir Con conocimiento de causa Porque es lo que estoy viviendo Es lo que me ocurre Lo que no podría decir Es que Playstation 5 No me gusta Porque sus gráficos No llegan a 4K Porque los juegos Que tiene Pues no tienen Ray Tracing O algo por el estilo Porque eso sería mentir Entonces El problema principal Que yo veo En la comunidad De videojugadores Es ese descarte automático De todo aquello Que no se alinee Con lo que yo llevo Con mi pensamiento Con mi criterio Y donde siempre busco Atrincherarme Hacia el lado Que me dice Lo que yo quiero escuchar Cuando eso ocurre Te estás limitando A comprender Mucho más allá A lo que está ocurriendo Porque muchas de las cosas Que esta persona dice De Xbox Series X A mi me parecen Completamente ciertas Pero al mismo tiempo Aunque tú no estés De acuerdo con ellas Si te cierras A lo que él está diciendo Tampoco vas a poder Contra argumentar De manera inteligente Porque lo que estás haciendo Es simplemente decir Mentira Yo no voy a entrar En esa discusión Cuando haces eso Lo último que estás haciendo Es lograr que alguien Pueda ver tu punto de vista De manera inteligente Sino que quedas Como un fanático fanboy De estos con los que No se puede ni conversar Porque si tú pudieras decir Mira yo no estoy de acuerdo Con lo que dice La persona de Forbes Por esto Por esto Y por esto Pero tú estás allí Diciendo que no estás de acuerdo No que él lo tenga razón Sino que no estás de acuerdo Y lo puedes demostrar Con un argumento inteligente Y ese es el tipo de debate Que hace falta En la comunidad De videojugadores El contraargumento inteligente Basado en la verdad No en la mentira De desprestigiar algo Simplemente para darle fuerza A tu propia argumentación Entonces Yo por ejemplo Estoy muy de acuerdo En varias cosas que dice Y comentaba En mi grupo de Telegram Y los que están en Telegram Pueden confirmarlo Que el gran problema Para mí de Xbox Series Es que es esa falta De sentirse como un producto nuevo ¿No? Eso de que pareciera Que estás Pues simplemente Le has cambiado La tarjeta gráfica A tu GPU Y él coincide A tu PC Y él coincide también Que siendo un jugador De hace muchísimos años Pues falta esa sensación De novedad Pero ya no es una sensación De novedad Como dije yo En la interfaz Etcétera Etcétera Sino también En la falta de juegos Y no es que no tenga juegos ¿Ok? Sino que La consola No salió Con ningún juego Que lo pudieses probar Por primera vez Que se estrenase Con Xbox Series X Estamos jugando Juegos como Forza Horizon 4 O Gears of War 5 A mejor calidad Que en Xbox One X Es cierto Pero no son juegos Que salieron ahora Son juegos que salieron Hace un año Que muchos de ustedes Ya experimentaron Y que encima de eso Muchos de nosotros Venimos jugando A mayor calidad Que la Xbox One X Hace muchísimo tiempo Por lo que no aporta Realmente nada A diferencia De Playstation 5 Y en este caso No es por defender A Playstation 5 Pero muchos dicen Bueno Pero es que el Miles Moral Está en Playstation 4 Y el Zack Boy También está en Playstation 4 Y el Dark El Demon's Souls Remake Pues es un juego De Playstation 3 Si es cierto Que es un juego De Playstation 3 En cuanto a jugabilidad Cierto que es lo mismo No hay sorpresas Pero en cuanto Al tema técnico No podemos hacer Una comparativa directa El que me quiera decir Que por mucho que sea Un juego de Playstation 3 Se ve como un juego No se ve como un juego Completamente de próxima generación Pues está mintiendo Pero independientemente de eso El Spider-Man, Mal Morales Y el Zack Boy Por ejemplo Aunque están en Playstation 4 Son juegos que se estrenan Al mismo tiempo Que sale Playstation 5 Por lo que El que tiene una Playstation 5 Los compra directamente En Playstation 5 Teniendo una Digamos Experiencia nueva En ese momento Porque el no jugó Ni va a jugar Esos juegos en Playstation 4 Anteriormente Sino que la experiencia Nace con Playstation 5 Como ocurrió Con Zelda Breath of the Wild Pero en Zelda Breath of the Wild Podríamos decir Que es un juego De Nintendo Wii U Pero fue un juego Que realmente Muchos estrenamos Con la Nintendo Switch Es una experiencia Que nace Con Nintendo Switch Y a la que se asocia Más con Nintendo Switch Que con Wii U Si el Zelda Breath of the Wild Sale un año antes En Wii U Y luego sale en Switch Como pasó con el Mario Kart Y todo eso Pues son juegos Que sí Efectivamente están muy bien Ya los jugamos Se podrá vender mucho Pero no son realmente Experiencias nuevas The Last of Us Remastered En Playstation 4 Cuando sale No era una experiencia Nueva Era el mismo juego Que ya teníamos Aquí por supuesto Entra en discusión El tema de que Bueno The Last of Us Remastered Te lo han vendido Mientras que Las mejoras de Xbox Series X Son mejoras gratuitas Pero eso es indiferente En la discusión Que tenemos Que es el tema De la experiencia Entonces A lo que voy con esto No es a que Efectivamente Xbox Haya sido Un mal lanzamiento Y nada por el estilo En ese caso Sino a que la opinión Que da este periodista De Forbes Es realmente muy válida No necesariamente Que tienes que estar De acuerdo con él Pero como digo No puedes Tampoco puedes descartarla Porque tienes que entender También la otra parte La otra mirada De cómo Un cierto grupo de personas Está viendo la historia ¿Y por qué? Porque yo te aseguro Que Microsoft Lo está haciendo ¿Por qué? Porque Microsoft Quiere entender Y comprender En qué le está fallando A este grupo demográfico A personas como mía A personas como el de Forbes Y para poder corregirlo Para poder luego Ir por ese público Porque Microsoft No quiere únicamente A un cierto tipo de público Microsoft quiere La mayor cantidad De público posible Así como PlayStation También Porque no crean Que PlayStation No va a empezar A sacar juegos multiplayer Por algo El Destruction All-Star Y va a salir inicialmente En la consola Porque PlayStation Sony también quiere Atraer otro tipo De público A su consola No va a buscar Solamente la experiencia Single-player Aunque esta Pues sea una De las que quizás Se asocian más Con la marca PlayStation Pero como digo Yo hoy les podría decir Porque considero Que el lanzamiento De las tarjetas O la GPU Ampere Y RDNA 2 Son la peor Decepción Tecnológica del año Y por qué PlayStation 5 Para mí es la peor Decepción Gaming del año Y mis razones Tendrían la misma Validez Que la del periodista De Forbes Y muchos de los que Automáticamente Han querido Fanboy de PlayStation Descartar mi opinión Y oh Porque tú dijiste Que no la compren Y le digo Todavía no la compren O sea Cualquiera que pueda Esperar El que la quiera Comprar ya Pues que la compre Su dinero Y hace lo que le dé la gana Pero yo Le recomendaría A todo El que pueda Y quiera esperar Que siga esperando Que se espere Al menos Hasta febrero O marzo Del año Que viene Porque para mí Sigue siendo Un sistema Completamente Inestable ¿Por qué? Porque a día de hoy Yo no podría Definir Si el problema Que tengo Es de hardware O software Yo creo Que es software Todavía Sin embargo No puedo asegurarlo Ya a este punto Porque de verdad Que la máquina Se comporta De una manera Muy rara Que no tiene Mucho sentido Pero si Dentro de tres meses Sacan una versión De software Que corrige Mis problemas Espero no tener Esa misma consola En tres meses Pero lo que quiero decir Es que si la corrigiera ¿Ok? Entonces sabríamos Que era un problema De software Desde el principio Y las personas Que se la compren Allí van a saber Que esos problemas Al menos están corregidos Y que si la máquina Le falla No es por software Sino porque efectivamente Está dañada Mientras que hoy en día No puedo decir Si efectivamente está dañada O el software Está inestable Porque tengo Muchos reportes De otras personas Que me están diciendo Que están empezando A sufrir el mismo problema Que yo Y no les ocurrió Desde el inicio ¿Por qué? Bueno, puede ser Por muchísimos motivos Que yo no podría Decirles cuáles son A lo que quiero llegar Y para concluir Este video Es que nosotros Como videojugadores Tenemos que estar Dispuestos a escuchar La otra parte Pero siempre Siempre y cuando Esta opinión Sea dada Del contexto Del respeto Sea dada Del contexto De la opinión coherente Porque por ejemplo Cuando a mí alguien Me llega Decirme Estupideces ¿No? Ya que tú Te das cuenta De dónde viene La argumentación ¿No? De los canales tóxicos Te salen Que si la Cucarache Station O que si te salen Con Ya pues a llamarte Pipero de una vez O a decirte La Playstation 4 Pro No puede con 4K Ya tú sabes Que automáticamente Ya no hay No hay una conversación Inteligente No hay una argumentación Real No hay nada O sea básicamente Es basura Lo que te van a hablar Pero en el momento En que tú Alguien pues está Mitiendo una opinión De manera respetuosa Explicando el por qué Algo de los videojuegos Un juego Una consola Algo No le gusta Es su decepción O lo que sea Y lo hace Desde el respeto Pues oye Es importante No descartar la opinión Y escucharlo Porque nos permite Tener otra visión De una misma cosa Aunque tú No estés De acuerdo Entonces El tema es que Por cada artículo Que sale Como este Muchos salen Automáticamente A descartarlo Porque a mí me encanta Xbox Y entonces yo no voy a permitir Que alguien me diga Que es una decepción No A ti te encanta Pero a la otra persona No le gustó Pero tú no tienes por qué Querer menos A tu sistema Pero oye Una opinión como tal Vamos a ver por qué Interesante lo que dice Bueno Ojalá que esta situación Cambie para ti Para que te puedas unir A la familia Xbox También Y sea parte de esto Yo me encuentro satisfecho Pero entiendo el respeto El hecho de que tú No te encuentres satisfecho Y bueno Ojalá que Microsoft Tome pues las cartas En el asunto Para que no solamente Las personas como yo Estén contentas con el sistema Sino también Las personas como tú Que tienen otro tipo De gusto Y así pues podamos ser Una comunidad más grande Porque en la medida Que te quieras cerrar A un tipo de comunidad Pues va a ocurrir Lo de siempre Que te estás cerrando Y estás haciendo Que en vez de vender más O que la comunidad crezca Que se venda menos Y que la comunidad Se encierre más Porque no estás permitiendo Que personas Con una visión disidente La tuya Puedan aportar nuevas ideas O nuevas opiniones Sobre la máquina Que tú quieres Sea cual sea Y sobre todo Que tenemos que dejar Un poco De separar Lo que es Pues el hecho De que estas máquinas No te definen Como persona Ni a tu personalidad Por lo tanto Cualquier opinión No tienes siempre Que rebatirla Ni esperar Que se saque una opinión De la máquina contraria Para que tú puedas Sentirte mejor Como ser humano En la medida Que tú aprendas A disociar Y a separar Lo que es Que un pedazo de plástico No te identifica Como persona Porque en el momento Que tú dejas Que un pedazo de plástico Te identifique como persona Tú básicamente Lo que estás teniendo Es un serio problema De personalidad Y yo te aconsejaría De corazón Que empieces a buscar Ayuda psicológica O psiquiatra Y no lo digo De manera despectiva Lo digo de manera real Porque un pedazo De plástico No puede definirte Como persona Ni hacer Que tú sientas Que está mal A mí en uno De los últimos videos Me comentaron Que por supuesto Que sí Que si él se compraba algo Y yo le decía Que era Ese algo que se compró Era una basura Él sí tenía derecho A molestarse Porque yo lo estaba Atacando a él En lo personal O sea Si ese es el nivel Al que se llega En lo que es La conexión Entre un objeto Y tú Es que claramente Hay un problema psicológico Porque a mí me daría igual Que cualquiera Ataque Aunque te compraste Una porquería De RTX 3090 Que costó 1500 dólares Cuando te puedes comprar Una RX 6900XT por 1000 Y que rinde igual Mira Oye A lo mejor Tienes razón Pues debí gastar menos No sé Pero yo estoy contento Con mi compra Tengo mis razones Y aunque tú piensas Que es una basura La compra Pues a mí La verdad No me afecta Como ser humano Ni hace que mi tarjeta Vaya peor Ni que la otra Vaya mejor Sigue siendo exactamente Lo mismo Es tu opinión Y pues A lo más que puede pasar Es que simplemente No me interese Porque lo estás haciendo De manera irrespetuosa En la forma en que Quizás me lo estás diciendo Pero si tú me estás diciendo Mira yo creo que No debiste haber gastado tanto Y me lo argumentas Y tal Bueno Sí a lo mejor Tienes razón y todo Pero eso no me está atacando A mí Ni me siento identificado Ni va a ser que yo Como ser humano Me sienta atacado En lo personal Simplemente es una opinión Que tienes acerca De un producto que compré Yo tengo mis razones Para haber comprado El producto Y que te guste a ti Más o menos No va a cambiar Mi opinión Ni sobre el producto Ni sobre las razones Que lo compré Pero mucho menos Me va a hacer sentir Que me estás atacando a mí Es tu opinión A la que tienes derecho De emitir Sobre cualquier objeto En particular Que tú veas aquí Sería muy distinto Si estuvieses hablando De mí como persona Directamente Mi orientación sexual Mi religión No sé Yo no soy muy patriota Pero digamos Incluso mi nacionalidad O cosas por el estilo Entonces un poco Quería hacer esta reflexión Con todos ustedes Porque creo que es importante Bajo la situación Que estamos viviendo Espero que les haya gustado Un poco el video Y esta reflexión Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de él Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!